Palomino Producciones, desde Ayacucho para todo el Perú, y esto, y esto es para ustedes amigos, y suena y dice Hola, hola, sí, hola, y vamos a cantar esta bonita canción, Víctor Palomino y tu amiga Sonia González, con mucho cariño para ustedes Tiro Palomino, hoy, trabajando con la vida de siempre, bueno con ratito Porque te quiero, te quiero, patria mía, Perú, país andino, aquí está un primer corazón, Víctor Palomino, con las manos, arriba Con las manos, arriba, con las manos, arriba ¡Feliz aniversario, Víctor Palomino! Gracias, Dona González, vamos a cantar esta bonita canción, para nuestro público, querido ¡Hola, amorcito! ¿Qué fue de tu vida? Dime, dime si fuiste feliz De muchos años vuelvo a verte, mi corazón no pudo olvidarte De muchos años vuelvo a verte, mi corazón no pudo olvidarte ¡Más bien, Flores! ¡Más bien, Flores! ¡Muchos años lejos de tu lado, sin saber qué fue de tu vida! Hoy me doy cuenta que te sigo amando, aquí me tienes junto a tu lado ¡Feliz aniversario! Hoy me doy cuenta que te sigo amando, aquí me tienes amorcito mío ¡Rigo! ¡Hola, amorcito! ¿Qué fue de tu vida? Dime, dime si fuiste feliz De muchos años vuelvo a verte, mi corazón no pudo olvidarte De muchos años vuelvo a verte, mi corazón no pudo olvidarte ¡Muchos años lejos de tu lado, sin saber qué fue de tu vida! Hoy me doy cuenta que te sigo amando, aquí me tienes junto a tu lado ¡Rigo, palencia, señores! Hoy me doy cuenta que te sigo amando, aquí me tienes amorcito mío ¡Ay, amor, amor, amor! Dime, corazoncito Tantos tiempos sin verte No sabes cuánto te extrañé Aquí me tienes junto a tu lado, amor ¡Vámonos juntos, amorcito! ¡No te creo! ¡Vámonos, vámonos a ser felices para toda la vida! ¡Díselo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! El amorcito que fue de tu vida, dime, dime si fuiste feliz De muchos años vuelvo a verte, mi corazón no pudo olvidarte ¡¿Cómo vas a ser mi reina? ¡¿Cómo dices?! De muchos años vuelvo a verte, mi corazón no pudo olvidarte ¡Vámonos, vámonos! Muchos años dejó de tu lado Sin saber que fue de tu vida Hoy me doy cuenta que te sigo amar ¿A qué me tienes junto a tu lado? Hoy me doy cuenta que te sigo amar ¿A qué me tienes amorcito? ¡Rigo! Hola amorcito que fue de tu vida Dime, dime si fuiste feliz De muchos años vuelvo a verte Mi corazón no pudo olvidarte De muchos años vuelvo a verte Mi corazón no pudo olvidarte ¡Ejo! Muchos años dejó de tu lado Sin saber que fue de tu vida Hoy me doy cuenta que te sigo amar ¿A qué me tienes junto a tu lado? Hoy me doy cuenta que te sigo amar ¿A qué me tienes amorcito? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos y justiño! La tierra es declarada para ser feliz Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí A su mar Ahí ¿Dónde está la pencha pasarela? ¡Arriba con cara, señores! ¡Ribón! ¡Se entende! ¡Arriba! ¡Se entende! ¡Arriba! ¡Se entende! ¡Arriba! Para ti, padrino, Rigoberto Gallegos, Percy Gallegos, Uruguayo, Guantabelica, ¡Ale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Va lo mío! ¡Vamos, Oña! ¡Vamos, Oña! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Va! 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 ¡Ay! ¡Sube la mano y dos arriba! ¡Eh! ¡Sube la mano y dos arriba! ¡Sí! ¡Sube la mano y dos arriba! ¡Eh! ¡Echo! Sobecito, 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 sobecito Eso Todo lo que enseñas a Donnie Todo lo que enseñas a Donnie Ay, ay, ay Yo no fue de visto Dice, zapatito, 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 zapatito Zapatito, zapatito, sobecito La gente de Cuarta Cancha, Guayalai Arriba la gente, anda Corporación Musical, Tive Studios Pintan un guapaní, arriba y escucho Y como dice Eso, 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 eso sí Vamos, Sonia, vamos, Sonia Los brazos arriba Ey, ey Los brazos arriba Sí, sí Los brazos arriba Ey, ey Como todas Nos vemos sonando ¡Hola! ¡Sirutando! Arriba ¡Sirutando! Arriba ¡Sirutando! ¡Arriba! Papá ha dicho ¡Dale, dale! ¡ Dipita! ¡Sí! ¡Todas todas! Torni, After Nos vamos, Akira Para ti, mamita Y la bomba allí Para ti, papito Ángel González Dale, dale, dale Sécame el conejo Y Sécame el conejo Sécame el conejo Dino palomino Y chepache, 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 chepache Ahí Gracias, gracias, Winnie Hasta la próxima Nos vamos, señores Los queremos muchos abrazos Feliz cumpleaños Dino palomino Palomino Producciones Salud Rico Lombrezos arriba Ey, ey Lombrezos arriba Sí, sí Lombrezos arriba Ey, ey Toma Gracias, señores Gracias, Huancabelica Nos vamos Gracias Mis bendiciones A cada uno de ustedes Y sube la palomino Y sube la palomino Arriba Ey Sube la palomino Arriba Sí Sube la palomino Arriba Ey No vamos No vamos Y 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 no vamos No vamos, chicos No vamos Salucha, salucha Feliz aniversario Víctor ¿Cómo baila, Víctor? Muy agradecido Sonia González Muchas gracias Por venir a mi aniversario Gracias Gracias Nos vemos Amigos Nos vemos Hasta la próxima Producciones Palomino Y no vamos Sí 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 Sí